No te quieras Te daré mi amor, mi corazón 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 Te daré mi amor, mi corazón, no te serviré, te daré mi amor, mi corazón, no te serviré, te daré mi amor, mi corazón, no te serviré, te daré mi amor, mi corazón, no te serviré, te daré mi amor, mi corazón,